Hola estudiante americana, nos encontramos en proceso de acreditación. Es por esto que es importante que conozcas la misión del Programa de Administración de Empresas, la cual se encarga de formar seres humanos integrales y comprometidos con la creación, dirección y asesoramiento de empresas líderes que contribuyen a la creación colectiva de valor de iniciativas empresariales, competitivas, innovadoras y responsables a través de la investigación, principios, prácticas y tecnología de la administración con proyección social y espíritu emprendedor, contribuyendo así a crear las bases para una sociedad mucho más justa, más equitativa y más incluyente. Recuerda, administración se transforma. ¿Sabías que el Programa de Administración de Empresas se encuentra en proceso de acreditación? Por eso te invito a conocer la visión del programa. Seremos una comunidad académica reconocida por su espíritu emprendedor, líderes en la formación de emprendedores y profesionales con excelencia académica, competitivos e innovadores. El programa será reconocido a nivel nacional e internacional en investigación, además de responsabilidad social, así mismo como el fomento y la generación de nuevas oportunidades de negocio. Te invitamos a conocer y a practicar los valores y principios de nuestro programa Administración de Empresas. Nuestros valores son responsabilidad, respeto, trabajo en equipo y honestidad. Y nuestros principios son justicia, equidad y cultura de cooperación. Administración se transforma. ¿Sabías que Administración de Empresas es por ciclos propedéuticos? Puedes obtener tres títulos en cuatro años y medio. El primero, Técnica Profesional en Procesos Empresariales. El segundo, Tecnología en Gestión Empresarial. Y por último, Profesional en Administración de Empresas. Además, te tengo otro dato curioso. Tenemos dos becas. Una para Beca de Honor, el 100% de tu semestre, para el próximo periodo académico. Y la otra, Excelencia Académica, por el 75%. Administración se transforma. ¿Sabías que logrando la acreditación de tu programa de Administración de Empresas tendrás algunos beneficios? Conócelos. Primero, un programa comprometido con la alta calidad en todos sus procesos. Segundo, mayor reconocimiento social de su oferta académica. Y tercero, una mejora permanente del programa a través de la articulación, de las funciones sustantivas y de los espacios y servicios ofrecidos a los estudiantes. Recuerda, Administración se transforma. Es un placer contarles que el programa de Administración de Empresas articulado por Ciclo Propedéutico se encuentra inmerso en un proceso de acreditación de alta calidad. Pero, ¿por qué acreditarnos? ¿Para qué acreditarnos? Para poder seguir satisfaciendo las necesidades no solo del contexto local, sino del contexto nacional e internacional. Acompáñanos en este maravilloso proceso que va a ser significativo para todo el país. Administración de Empresas se transforma. ¿Sabías que a través de los acuerdos que hemos venido realizando puedes tener movilidad estudiantil? Contamos con acuerdos de instituciones en Perú, Brasil, México. De igual manera, contamos con el mejor equipo de docentes, cualificados, consultores, investigadores. ¿Sabías que tu sueño de crear una empresa, nosotros te lo podemos hacer realidad? El Centro de Emprendimiento está para ellos. De igual manera, los proyectos de investigación que estamos realizando junto con la Alcaldía en respuesta al Plan de Desarrollo Nacional y Departamental, hacen parte de nuestra visión. Cuento contigo para el inicio de este proceso, porque tu sueño lo hacemos realidad. Recuerda, la Administración de Empresas te transforma. Y juntos por la acreditación. 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 Juntos por la acreditación.